¿No estáis harto ya de cambiar diseño del texto? Yo estoy harto ya. Bueno, dice... ¿Te habrás dado cuenta? Yo es que escribo un win. De que si tienes que aplicar el mismo formato a varios textos, el trabajo se hace un poco penoso. Tienes que hacerlo 7 veces en cada texto. Eso no. Eso práctico no es. Giro aquí. ¿Qué tal si pudiera cambiar los estilos de texto en algún sitio y luego aplicarlos todos de una vez? Pues eso es lo que vamos a hacer. Primero me equivoqué y puse la pestaña diseño. Pero la pestaña diseño no es el sitio bueno. La pestaña diseño tiene una serie de temas que puedes aplicar, pero a mí no me gusta. Me gusta más. Ahí tenéis temas que están bien. ¿Vale? Sobre todo para otra cosa, pero para esto no. Estilo... No, esto no me gusta. Yo quiero esto. Cuando pueda, ¿eh? Cuando pueda. Bueno. ¿Giro? Vamos a suponer que tengo un texto y lo pongo bonito, ¿vale? Le pongo tamaño 18, color... El que sé, yo he puesto el verde oscuro, lo he puesto en rojo, se me va la perola. Subrayado, negrita y fuente arial. La fuente a la que sea, ¿vale? Me da igual. Y yo quiero guardar ese estilo para aplicarlo luego. Pues me tengo que ir a estilos, que es un botón que hay aquí. ¿Lo veis o no? Sí, sí. En el diseño. Ahora lo vais a ver. No, en diseño no, en inicio. Le da aquí y le da aquí a nuevo estilo. Cuando le das nuevo estilo, le pones un nombre. Por ejemplo, yo le he puesto cabecera José Luis. Y esto se me guarda. De modo que si yo le quiero dar otra vez, lo quiero aplicar otra vez, lo único que tengo que hacer es seleccionar la línea y darle al estilo. Y no tengo que ir a negrita, subrayado, 16, colonos, fuente tal, que a lo mejor ni me acuerdo. Que es lo más seguro. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Aplicar estilo para ahorrar tiempo de edición. Ponerlo bonito rápido. ¿Qué pasa? Entonces, tengo un archivo hecho, pero os voy a hacer que lo hagáis... Es que si lo hacéis ustedes, no lo vais a hacer igual todo. Entonces os voy a dar un archivo para que lo hagáis todo. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!